Todo lo que siempre han soñado e imaginado para el día de su celebración de boda podrá ser una realidad en el Jardín Volterra. El ambiente natural y a la vez elegante de sus instalaciones seguramente será de su agrado. Su arquitectura moderna será parte esencial de lo especial que tiene que ser un día tan importante. Disfrutarán de una ceremonia romántica en cualquiera de sus áreas, ya sea para eventos íntimos o algo más grande según sus necesidades, pues en Jardín Volterra tienen la capacidad para atender hasta 1.100 invitados. Su equipo de profesionales se encargará de crear un entorno ideal a través de excelentes montajes de mobiliario de distintos estilos y decoración adaptada a sus necesidades. La joya de la corona será degustar unas alternativas gastronómicas que dejarán satisfechos hasta los comensales más exigentes. También pondrán a su disposición una gran variedad de dulces y de postres. Su vista espectacular siendo un espacio envuelto en el encanto de la naturaleza, además de su ubicación a pocos minutos de la Ciudad de México, serán los toques de distinción que harán que su celebración sea única.